Salmos 22.10 Todavía no había nacido yo, cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo, dentro de mi madre, cuando tú ya eras mi Dios. La alegría fue saber que pronto llegaría un bebé. Qué tristeza fue escuchar, a los cinco meses van a ser. Angustiados en el alma, preguntándonos por qué. No sabía que era una prueba, que empezaría mi fe. Nos unimos en las oraciones, hacia el trono celestial. Muchos hermanos y pastores, familiares y papás. Dios extendió su gracia, escuchó la oración. Regalándole la vida, mostrando de su amor. Nuestra esperanza es Jehová, nuestros ruegos escuchó. Cuando la debilidad, su gloria, el monstruo. Un milagro es lo que soy de Dios. Llenos de gozo y de amor, mil gracias hoy te damos. Desde el cielo, vistes mi aflicción, y tu gloria has mostrado. Un milagro es lo que soy de Dios, y una respuesta a las oraciones de muchos. Oh Padre amante, no te apartes de mí, nunca. Agradecidos y felices, damos gracias, oh Señor. Siempre fiel a tus promesas, tu gracia nos alcanzó. Alabado sea hoy tu nombre, y por la eternidad, Recibe nuestra alabanza, por siempre, oh Jehová. Nuestra esperanza es Jehová, nuestros ruegos escuchó. Cuando la debilidad, su gloria, el monstruo. Llenos de gozo y de amor, mil gracias hoy te damos. Desde el cielo, vistes mi aflicción, y tu gloria has mostrado. Nuestra esperanza es Jehová, nuestros ruegos escuchó. Cuando la debilidad, su gloria, el monstruo. Desde el cielo, vistes mi aflicción, y tu gloria has mostrado. Desde el cielo, vistes mi aflicción, y hoy ante ti, lo presentamos. Martín, Emanuel, Dios contigo.